El débil no es el que usa la palabra, el débil es el que usa el fusil. No, venga que vamos a una reunión a las cuatro. Venga, saluda a Petro, saluda a Petro, que ahí viene. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ¿cómo vamos? Buen instante, Petro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pásame. Aquí. ¿Cómo vamos? No, no, no. ¡Que viva, Petro! ¡Que viva! ¡Que viva la resistencia! Salúdelo a aquí, Gustavo. Salúdelo a aquí. Ay. ¡Buen! Gustavus, Petro! ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, Petro! ¡Muy bien! ¡Qué vamos! ¡Qué vamos! ¿Cómo estás? ¿Qué vamos? Muy bien, ¿por aquí? ¡Muy bien!